¡Atangana! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! Aquí está el hijo de Doña Mérida Hugo Sabinovich y estás viendo Lucha Libre Online ¡Por Poquito! Un Atangana ¡Por Poquito! ¿Viene que está por aquí? Está la niña Shushi por aquí. ¡Fuego, fuego! ¡Sushi! ¡Llaman a los bomberos! Ahí para que compartan un ratito con esa niña preciosa Rubio, un saludo para nuestra gente Saludos y bendiciones, familia Bueno, y ustedes son los que mandan aquí nos habían enviado comentarios fotos sobre lo que sucedió con la foto o el video de Natalia Neihardt. Ella estaba de momento registrando, vendiendo una lesión backstage donde aparece de momento aparece Rhonda y obviamente se complica más el asunto porque el video está claro, está enseñando lo que lo que, lo que, lo que ha pasado y cuando menos uno espera esto, esto sucede, se dice que esto sucede en las mejores, en las mejores familias pero ustedes son los que mandan, ustedes son los que nos piden que presentemos esto y entonces cuando esto se complica mucho más es que Natalia Natalia Neihardt está en el medio de esta situación, está en el medio está con muletas, está con un protector hielo, está Rhonda y entonces está también Nia Jax está al otro lado entonces ustedes me escribieron un juguito, tienes que hablar de esto obviamente el video le pertenece a Dolly Lee pero si pusimos una foto donde se ve que entonces cuando sube Natalia Neihardt al cuadrilátero entonces lo que sucede es que ya tiene ella la venda en el otro lado entonces la foto en Lucha Libre nos mandó un fanático y dice como por actos de magia está pasando esto en una pierna y luego de esta lesión grave en una rodilla aparece en el otro lado porque ella sale a luchar luego con la venda en la pierna incorrecta ustedes fueron los que pidieron que comentáramos sobre esto yo les dije que lo iba a hacer en el video pero de que uno pueda cometer un error nadie es perfecto pero a nivel de WWE y todos los productores asistentes de producciones eso es importante claro Hugo tú me vas a decir que en las películas grandes no han pasado los errores si han pasado lo que pasa es que es el peor momento de esto suceda porque ya hay problemas en la creatividad lo importante aquí recalcar es que si esto es una historia grande entonces tienes que tener mucho más cuidado porque después va de esa historia va a lo otro que es cuando Ronda este pasado lunes humilla de una manera con una llave de rendición a la mujer que representa el campeonato de la industria de Dolly Dolly de la marca Raw y entonces pues ya eso yo no estaba de acuerdo pero si vamos a proteger algo entonces tienen que comenzar con esta con esta parte de lo que les estoy señalando así que como por arte de magia de una pierna va la otra y esto ustedes me dijeron que lo comentara cuál es su opinión déjame saber tu opinión y recuerda junio 23 Summer Glory en nada menos que Coral Springs Florida Coastal Championship Wrestling presenta el evento Alberto del Río en este lado su hermano estará en acción también hijo de dos caras los legendarios Nasty Boys Hugo Sabinovich presente esto es junio 23 Coral Springs Florida Summer Glory de Coastal Championship Wrestling y julio 15 Wrestling Superstar la marca Superplex presenta The Villain Show con el Bullet Club Villain Maddie's Girl Maddie's Girl The Bullet Club en Teatro Novedades julio 15 y 28 de septiembre Hugo Sabinovich en Bogotá, Colombia con la gira de la conquista de Triple A un atangana de邊 y y y y y Gracias.